Hablemos sobre lo que ya sabemos y sobre la primicia de que Sam Altman buscaba recaudar decenas de miles de millones de dólares para una empresa de chips completamente diferente. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, hay mucho por analizar. Primero, Sam es un tipo muy ambicioso, así que está tratando de desarrollar un nuevo chip de inteligencia artificial que podría competir contra NVIDIA, que es la empresa a la que OpenAI le compra una enorme cantidad de chips actualmente. Esta es solo una de todas las otras cosas que están sucediendo ahora en relación con OpenAI, y que creo que generaron cierta preocupación en algunos miembros de la Junta Directiva. Y se relaciona con el título de tu artículo, la fatídica misión detrás del sorpresivo despido de Sam Altman de OpenAI. Un despido fatídico, pero quizá también un conjunto de enfoques alineados o desalineados de las personas que lideran OpenAI. Así es, en la Junta Directiva a muchos les preocupaban los escenarios apocalípticos de la inteligencia artificial. Y por otro lado, Sam Altman y sus aliados estaban usando la promesa o el potencial de un apocalipsis para vender esta nueva tecnología. Y ambas posturas chocaron. Sam Altman lo vio como una excelente manera de promocionar OpenAI. Pero otros creyeron en eso y se preocuparon mucho en las últimas semanas. Así es. Tú y yo escuchamos en las primeras horas del domingo que la Junta Directiva estaba decidida a nombrar un nuevo director ejecutivo. Nadie lo creía. Y ahora Ilia tuvo que disculparse en Twitter. ¿Qué opinas sobre todo esto? Bueno, Ilia estaba haciendo una especie de golpe de estado dentro de otro golpe de estado. Y parece que estos grupos todavía están luchando para que OpenAI regrese. Hasta ahora 700 de los 770 empleados han prometido abandonar la empresa si no reincorporan a Sam y Greg. Así que no creo que esto haya terminado. Veremos qué sucede en los próximos días. Quiero que Max nos cuente cuál fue la frase más extraña que escuchó esta semana. Creo que la idea de que se lleve a cabo un contragolpe mientras está llevando a cabo el propio golpe es demasiado disparatada. No olvidemos que esta es la parte más importante de una de las empresas más grandes del mundo. Microsoft depende completamente de esta relación con OpenAI. Así que ver todo este caos en torno a algo tan crítico, en lo que hay tantos miles de millones de dólares invertidos, es increíble.